La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan por esta emisora Radio Natividad y también por los que nos pueden ver a través del internet. Meditaremos un poco la palabra que nos enseña la Iglesia hoy, que es tomada de San Lucas capítulo 4, versículos del 31 al 37. Y hay una pregunta muy especial entre toda la gente que aparece ahí en el Evangelio y es la siguiente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Esa era una de las características que llamaba la atención a todas las personas, que Jesús hablaba con autoridad. ¿Y qué significa autoridad? ¿En que imponía lo suyo? ¿Qué significa autoridad? ¿En que Él trataba de hacer lo que Él quería? No, la autoridad no era otra sino que enseñaba con el ejemplo. Es decir, se ganaba la gente con el testimonio y con el ejemplo. Hay padres que creen que la autoridad es gritarle fuerte a sus hijos y dicen porque es que yo soy autoritario, porque es que yo hago lo que a mí me gusta porque ustedes tienen que hacer lo que a mí me interesa. Y la autoridad no se gana así. La autoridad se gana siempre y cuando haya ejemplo, cuando hay testimonio. Y aquí encontramos de Jesús la autoridad, pero porque enseñaba era con el testimonio de vida. Lo que decía, lo hacía. Lo que enseñaba, lo mostraba. Entonces, pudiésemos también preguntarnos en esta primera pregunta del Evangelio de hoy, ¿Tengo yo autoridad? Es decir, estoy mostrando lo que yo sé, estoy testimoniando lo que creo, enseño con autoridad. Y una segunda también es que Jesús le dice a la gente lo siguiente, y el evangelista nos lo muestra, y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Ciertamente, con todas esas cosas que Jesús hacía, los milagros, sus enseñanzas, sus predicaciones, su fama se extendía completamente. Y esa fama se extendía porque había algo diferente en Jesús. Había algo nuevo en Jesús que los sacerdotes de la ley, que los fariseos, los escribas, no lo tenían. Y era eso lo que decíamos en la primera parte, la autoridad, la enseñanza con autoridad. Es decir, la enseñanza con testimonio. Así se extendió la fama de Jesús. Pues que nuestra fama, y cuando digo fama, no es una fama de actor, una fama de personas famosas a nivel de cine, de teatro, de música y demás, sino cuando decimos fama, es que nuestra fama se pueda extender conociendo lo que sabemos. Que nuestra fama de cristiano se extienda y que más aún podamos contagiar a otros de eso que Jesús llevaba, que no era otra cosa, sino la buena nueva. Que nuestra fama también se extienda, la fama de ser buenos, de ser hijos de Dios, de ser cristianos. Que el Señor, a todos que estamos aquí en este momento meditando esta palabra, derrame su bendición sobre nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.